Buenas noches, don Javier. Bueno, ¿podemos encontrar ciertos motivos para el optimismo ante estas cifras de que disminuyen los contagios? Bueno, eso es la versión oficial, pero lo que no se cuenta es que en las camas estamos llegando al límite. La presión hospitalaria es bastante importante. Tenemos un foco muy importante en un hospital, el Hospital Insular Gran Canaria, con médicos enfermeros contagiados y con pacientes contagiados, con varios fallecimientos dentro del hospital. Es cierto que ha aumentado ese número de cifras a la baja, que es una información oficial, pero las medidas que se han implementado por el gobierno de Canarias, bueno, lo que han conseguido es rebajar el número de contagios. Bueno, habría que verlo. Yo no soy tan optimista. Recuerden que cuando la segunda ola en Canarias, al parecer, decían que no había coronavirus, que los rebrotes no eran posibles y, sin embargo, tuvimos un rebrote muy importante, muy terrible, que hubo incluso adoptado el gobierno de Canarias reticente a que todos llevaran mascarilla y todos los ciudadanos llevan mascarilla, indudablemente, a todos lados y en todos sitios. Y ese rebrote, por ejemplo, les cuento el caso en El Hierro, que fue una isla pequeña con mínimos contagios. De repente, en una fiesta hubo, no se practicaron las medidas anti-COVID y hubo un contagio de más de 20, más de 40 personas. Evidentemente, estamos hablando de que hay una responsabilidad por parte de los ciudadanos, pero esas son cifras oficiales. Está claro. Y usted nos puede confirmar si esa cifra oficial de que el archipiélago está en número récord de pruebas PCR, ¿es cierta o no lo es? Yo tengo mis dudas, porque no es posible, pero bueno, el gobierno da esos datos, posiblemente sea verdad. Es cierto que hay aquí un intento de implantar los test rápidos, porque las PCR, como sabes, tardan bastantes días en dar los resultados y tenemos el problema de los falsos positivos. Por ejemplo, hay algunos test que no detectan los asintomáticos, casos que, por ejemplo, se están produciendo en una compra que se hizo en la Comunidad Autónoma de Madrid con la firma Abbott. Hay otros, sin embargo, que están a punto de salir al mercado de la Casa Roche, en el cual sí se llega a más fiabilidad, pero se están intentando hacer mayores test y equilibrar a más personas, con el caso, por ejemplo, del curso escolar, y evidentemente eso ha ayudado mucho para esta bajada de cifras. Pero, insisto, sigo siendo bastante escéptico, porque esto es a lo mejor un tema provisional o debido a todas las circunstancias, por lo menos otra vez a datos más elevados. Pero, insisto, a mí lo que me preocupa de todo este paisaje es que la presión hospitalaria, Canarias con 60 camas llega al nivel más alto de presión en las UCI, y usted ya sabe que hay un problema grave con respecto a los recursos de la sanidad pública en el sentido de la atención primaria, en la atención de las UCI, falta de recursos y falta de personal. Y vamos a ver, en principio, las medidas del Gobierno han funcionado en la medida en que los ciudadanos han respondido y han evitado este tipo de contagios, pero, por ejemplo, en Gran Canaria hubo una ola de contagios espectacular debido a la cantidad de relaciones sociales entre las personas por fiestas y botellones y demás. Y hoy el alcalde de Santa Cruz ha dicho que la policía local está exhausta. No pueden con el control ante el exceso de número de fiestas y de botellones, donde las medidas COVID no son las más adecuadas. Y, por lo tanto, estamos hablando de que, a lo mejor, esas cifras pueden cambiar. Pues la semana que viene estaríamos hablando de otro caso, don Javier. Pues seremos prudentes, no lanzaremos las campanas al vuelo, no pegaremos de excesivo optimismo e iremos viendo exactamente cuáles son los resultados. Vamos a tratar de buscar soluciones. Cuénteme cómo está la iniciativa del Cabildo de Tenerife de abrir esos corredores turísticos para tratar de salvar el invierno. La consejera Giaisia Castilla, hoy mismo, ahora mismo, en el Parlamento ha dicho que pide que los test rápidos, los test que se hagan a los test turistas, a los turistas en origen y destino, sean validados por los países europeos, o sea, Alemania e Inglaterra, que nos han incluido en la lista negra para evitar la cuarentena y así favorecer el turismo. Pero, don Javier, las circunstancias son bastante oscuras y bastante tenebrosas para el sector turístico, porque aunque el Cabildo de Tenerife ha ofrecido un millón de euros para comprar PCR, estamos en una disyuntiva, la Consejería de Sanidad, conozco de manera directa, que está hablando e intentando hacerse con test rápidos que no requieren instalar máquinas, que son mucho más sencillos y con resultados más contundentes y de fiabilidad, casi de un 95%, para hacer los test a los turistas que entren y lleguen al archipiálogo. Corredores turísticos, sí, pero no veo el gobierno central de Madrid, el Consejo de Madrid, no lo veo por la labor. El ministro, va a haber una reunión, yo sé que hay científicos que han pedido, los ministros que se hagan auditoría de la pandemia y que tomen medidas y es rápidas, pero no veo al gobierno central que con Canarias, además del problema que no ha transferido todos los fondos que necesita el sector y no está cumpliendo con lo que había prometido para Canarias, para los fondos, y que el gobierno ha tenido que sacar de sus propios fondos más de 5.900 millones de euros, casi 6.000 millones de euros de sus propios fondos para el plan de reconstrucción, pues comprenderá, por un lado, que si los países europeos no reconocen esos temas, no los validan, y si Madrid tampoco, pues poco podremos hacer. Y estamos con la temporada turística perdida, los hoteles renunciando a abrir los centros turísticos, y hay muchos hoteleros que están viviendo de acoger inmigrantes. Y a todas estas, don Félix, efectivamente, se sigue produciendo la llegada de inmigrantes en Cayucos. ¿Qué es lo que pasó con ese rescate conflictivo al sur de Gran Canarias hace nada, hace un par de días? No hubo coordinación entre la Guardia Civil y el Salento Médico, y casi pierden a todos los tripulantes de la patera, o todos los que están en la patera, había una descoordinación absoluta entre quién ha sido o no el rescatarlos y llevarlos al barco, entre la Guardia Civil y el Salento Médico, que confluyeron, y eran dos recursos para un mismo asunto, parece que se estaban entorpeciendo, y el delegado del Gobierno ha salido inmediatamente, porque SEAR Canarias, que es una organización sobre salvamento, ha criticado sobre inmigrantes, ha criticado durísimamente, porque se filtraron audios de esa operación, en la que se descoordinaban los dos recursos, el desalentamiento benítimo y el de la Guardia Civil, y el delegado del Gobierno ha salido inmediatamente a hacer una pestana, el socialista de hacer una pestana, ha dicho que es un problema excepcional, que es una cosa, una descoordinación, pues que se produjo casi, casi por las estrellas, casi como si fuera un astrólogo el delegado del Gobierno. Pero bueno, el asunto no fue a más, no hubo incidencias, pero sí, no hubo coordinación, y eso es una cosa que preocupa a don Javier. Pues seguiremos muy atentos a lo que pase por el archipiélago, don Félix Rojas, periodista de Canal 10 Televisión, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Don Javier, un apunte, tenemos una estafa de mil millones de euros con Bitcoin, con una empresa arraigada en Tenerife, habrá novedades, yo creo que el martes se las podemos contar en detalle. Pues esperaría que haya menos detalles al respecto. Muchas gracias, don Félix, muy buenas noches. Don Javier, buenas noches, gracias. Hasta luego.